hola a todos amigos y amigas mi nombre es derren por si no me conocen y hoy vamos a estar jugando las partidas de skyboards en el servidor de sonycraft y gente como ya habrán visto el título y estarán preguntándose qué son esas partículas y si gente hoy vamos a estar jugando con un texture pack blanco así que bueno sin nada más que decir que comiencen las partidas bueno acá está nuevamente ahí está por comenzar la partida vamos a agarrar este cofre rápido y obviamente distingo todos los cofres porque estos mapas ya los he jugado muchísimas veces sé dónde está cada cofre absolutamente todos así que bien vamos a agarrar esos únicos dos cofres que en realidad hay otro más escondido pero no lo vamos a buscar en este caso por acá me tocan un par de cositas veo a un señor que me está atacando por la izquierda le vamos a encajar un flechazo por ahí se rompe las piernitas y lo vamos a matar perfecto nos llevamos su pechera y vamos casi full diamante este señor le pegamos en el aire y qué le pasó el chico ese ustedes vieron lo que pasó el chico ese está relajado pero bueno vamos a hacer esto así que obtenemos a alguien por detrás pero si lo agarremos señor steve que vas a morir nos vamos cuidado perfecto creo que está conviando el chico este cuidado cuidado saca bastante pero bueno ahí está convito para vos amigo y lo matamos no sé cómo porque le pegamos menos golpes que él me parece o tal vez no me equivoqué este señor se va a terminar cayendo y efectivamente se murió vamos a aprovechar la regeneración y matemos a este buenísima creo que no se salvo así que sólo queda un jugador hicimos 4 kills con este pack de texturas bastante feo el señor que queda atrás está atrás mío me pone un par de bloques que no me doy cuenta que son pero bueno amigo carlos creo que te llamas así te vamos a matar y vamos a ganar esta partida bueno acá estamos nuevamente ahí está por comenzar la partida vamos a intentar ganarla como la anterior con bastantes kills vamos a agarrar estos cofrecitos por ahora nada de armadura vamos a ver si por acá tampoco armadura y bueno acá tampoco armadura por favor derren acá está el cofre y si efectivamente y esta armadura está bastante bastante mala pero no hay problema nos ponemos eso por ahí vamos a tirar la poción mientras no está viniendo nadie muy raramente no sé por qué vamos a atacar este señor así nomás derren no me voy a poner duro con los puentes perfecto vamos vamos y no le puedo pegar no sé por qué está ahora sí agarramos el combo y amigo como lo destruimos perfecto muy muy buena y vamos contra este ahora amigo alex cuidado con que nos puede tirar porque tiene una mejor posición nos vamos a los pies derren apuntan a los pies nos vamos perfecto y ahora sí lo matamos muy muy buena creo que ya es momento de cambiar la espada porque con la hacha no mato a nadie y escuché lo que es no sé por qué no estoy seguro quedan dos jugadores no más y el del medio vaya full diamante y nosotros mírennos cómo vamos por favor como súper súper horribles voy a ir rápidamente hacia el centro y se me viene a atacar vamos a tirar al señor este full diamante creo que hay alguien a mi costado también y si está por llegar vamos a ver si lo podemos tirar con bolitas de nieve ahí está le pegamos por favor y no no le pegamos creo que vamos a tener que hacer esto así un poquito de combitos para vos amigos no me pudo pegar por suerte se me acaba velocidad pero bueno derren perfecto no sé cómo estoy haciendo para ganar esta partida está muy muy complicado creo que le vamos a robar el medio al señor este amigo perfecto creo que se distrajo vamos vamos que lo tiramos es mi momento perfecto le pegamos un cañazo ahí muy muy bueno y haremos la partida bueno acá estamos nuevamente vamos a ver qué tal me dan estas partidas espero que me vaya igual de bien que las anteriores porque la verdad no sé cómo estoy haciendo para ganar estas partidas estoy hecho una bestia con este pack de texturas no sé por qué me equivoco muchísimo lo que es la lava y el agua y todos los otros bloques pero bueno hay problema derren vamos a equiparnos esto así y el que quiera venir ya estoy listo para la pelea señores ese tiene bastante madura vamos a matarlo rápidamente hacemos un puentecito así nomás no pienso hacer brisley y amigo creo que está un poco despistado este señor encima se tira a pelear conmigo no sé qué le pasa uy que se la vea todo le vamos a tirar la poción esta y lo matamos no sé por qué se me la dio todo pero bueno perfecto hacemos esto tranquilamente le pegamos un flechazo bueno no podemos en el aire pero se rompe las piernas ahora sí estamos tranquilos y vamos a comenzar a construir por acá perfecto juego con el vidrio que me voy a terminar cayendo solo si me troleo ahí está y juego con este que está agarrando cofrecitos lo vamos a tirar lo vacío perfecto amigo tardaste mucho en tirarte tu pocioncita de velocidad ya que escuchar que este señor acaba de llegar no sé si me quiere hacerle el bloqueo que le pasa pero bueno es el último encima así que vamos a tratar de tirarlo perfecto y ganamos la partida que difícil que está con este pack texturas bueno acá está nuevamente en este mapa que no me gusta en general pero ahora que está todo blanco no me disgusta tanto vamos a intentar ganar esta partida también cofrecito por favor agarramos ese cofre por acá y juego que pensé que me están viniendo pero no así que vamos a saltar por acá creo que esto es tnt y no es piedra no sé por qué tenía dos de piedra pero bueno este steve está campeando por ahí vamos a agarrar un poquito más de cofres que no tenemos absolutamente nada por favor un poco más armadura no le estoy pidiendo mucho juego vamos a disparar una bolita de nieve este para que no moleste amigo que pegamos por ahí que hace water drop pero está muerto perfecto y me faltan más cofres por favor derren por acá había y tal vez me estoy saltando alguno pero bueno vamos a agarrar este y sigo sin tener pantalones vamos a agarrar este señor para atrás amigo te caes al vacío buenísima y cuento que su amigo no le gustó que le mate al compañero y cuento que me vienen por atrás también hacemos esto así me lo pasan como una pelota de voley al señor este y cómo puede estar tan agresivo amigo con tan poca armadura perfecto nos llevamos sus cositas de hecho me voy a llevar la pechera diamante hacemos eso así y bueno ya estoy listo para toda la pelea que quieran gente es que estoy bastante bien equipado este señor se acaba de romper las piernitas todos escuchamos y este viene a hacer el clean como si no tuviera la regeneración yo y perfecto nos vamos y se cayó lo ha sido el señor este muy muy bien quedan estos dos cuadros están por allá vamos a comer un poquito pescado porque si no ya no puedo ni correr juego que tiene más equipación yo creo que este señor está medio laiado pero bueno perfecto no le dejemos meterse el agua nos vamos perfecto nos vamos no puedo ganar esta pelea en esta situación así que creo que voy a correr muy bien darren corre por tu vida que este señor tiene muy mucha armadura vamos a hacer eso así perfecto y se cayó el señor ganamos la partida tiene un flechazo clavado no creo que esta va a ser la última partida le cambió el cielo porque el otro ya estaba aburriendo un poquito lo único que se da ahí era el cielo así que mejor cambiamos un poco el estilo y vamos a ver qué tal me van vamos a agarrar esto por acá perfecto y han salido partidas muy buenas ahora que estoy pensando este pack de subir bastantes fps si no tiene absolutamente ninguna textura o sea ustedes saben que mientras menos texturas detalladas tenga el pack como puede ser de 8x8 4x4 o bueno hay uno que es uno por uno mejor va a funcionar así que me imagino que esto puede subir un poco de fps igual no creo que la gente quiera jugar con un pack que no puede distinguir las cosas vamos a matar al señorcito este que no sé qué se quedó haciendo se fue a tomar un té o algo de eso pero amigo para irte a tomar un té tenés que irte a bueno encima va al hallado amigo estás muerto perfecto me llevo sus cositas tengo un poquito de regeneración para matar al señor este que su primer golpe fue bastante hallado que vamos vamos ahí está el lag cuidado hacemos esto así perfecto era muy obvio que iba a pasar eso pero amigo saltaste y te caes al vacío muy muy bien ese señor iba muy muy laviado o señora no sé lo que era y bien vamos full de amante así que no tengo miedo de pelear con nadie venimos a hacer el clean por acá y a quien le vamos a pegar le vamos a pegar al steve porque me pegan los dos si yo los vengo a jugar te vengo a jugar a vos alex le iba a pegar al steve pero bueno ahora sí vení a pelear conmigo vos querías pelear vení a pelear con terren y bueno ganamos la partida sí sí bueno antes finalizar quería agradecerles por todo su apoyo en los vídeos anteriores y si gente por fin estamos con el pack común de nuevo porque bueno me cansé un poco de ver las texturas blancas no sé ustedes pero por fin volvimos a estas texturas creo que este reto ya lo vamos a dejar en el pasado y también les quería enviar un saludo a waldo 04 a tom games a iron man a juan rodríguez a exam youtube a lenny mauricio away a wesley pineda y a ivana paulet y bueno gente si les gustó el vídeo pueden dejar un me gusta suscribirse al canal y compartirlo porque me harían un gran favor y bueno sin nada más que decir nos vemos en el siguiente vídeo un saludo